Se acabaron los días de playa, sol, los de no poner despertador y vivir sin horarios. Llega septiembre y con él toca la vuelta a la rutina, algo que sobre todo los primeros días suele costarnos un poco más de lo habitual. La verdad es que la gente se nota luego a la hora de que vuelvan de vacaciones, vienen con otro ánimo, diferentes, totalmente diferentes. A mí me cuesta adaptarme a los nuevos horarios, a la rutina, duermes menos, estás más cansado. Hablamos del síndrome posvacacional, esa semana de adaptación que se tiene después de las vacaciones. Aunque aquí en Ciudad Real la mayoría dice tenerla, también afirman que este síndrome está en la mentalidad de cada uno. Puede ser que esté en la mente de las personas, también puede afectar mucho yo creo que el clima, porque empiezan a ser los días más cortos otra vez y parece que es más triste, pero vamos, yo es que no lo sufro. Sí puede ser que esté dentro de la mente de las personas, eso sí. Hay que tener en cuenta que estás de vacaciones, entonces cuando no tienes horario, vives a tope, pues cuando vuelves a la rutina es lógico que te cueste volver a adaptarte a esos horarios, entonces síndrome o no, pues es bastante, vamos, yo lo veo bastante veraz los síntomas, por ejemplo. El gusto y la pasión por lo que se hace también suele influir a la hora de reincorporarse al trabajo o los estudios, pero sin duda la clave para hacer más llevadera la vuelta a la rutina está en afrontar el día a día con una mente positiva. Gracias.